No me voy a sentar, pero no me voy a sentar, porque aquí en Anochece, que no es poco, tienen que suceder un montón. Es que estoy cogiendo la medida de la mesa y me estoy metiendo unos viajes con esta punta en el tobillo. Me estoy dando, me estoy dando. ¿Sabes qué pasa? Que cada vez que me doy, pues la gente se ríe. Y yo lo llevo bien, pero el problema es ella, que se pega una semana diciéndome, eres torpe, Virginia. Ven aquí. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Pues mira, ser escocesa... Me acabas de dar un gaitazo. Exacto. ¿Qué pasa? ¿No te gusta mi gaita escocesa? Sí, muy bonito, sí. Mira, espera, cuídamela. Ah, que te coja de la gaita. ¿Quieres cogerme la gaita? Déjame. Déjate de gaitas. Nunca pensé que te iba a decir a ti, déjame que te coja la gaita, pero bueno, no pasa nada, venga. Ay, soy tan feliz con mi gaita. Sí, no me prende. ¿Sabes que la gaita es un instrumento que procede de la India? ¿Qué dices? Sí. ¿De la India? Efectivamente. Pero no es preciosa, pues fíjate, nunca lo hubiera ido, yo me lo hubiera ido. Y además es del siglo VIII a.C. Oye, por favor, ¿qué te ha astrago la Wikipedia o cómo va esto? ¿No sabes por qué te estoy contando todo esto? Pues efectivamente me he informado, porque ¿sabes qué pasa? Que noviembre es un mes aburrido, es un mes muy aburrido. ¿Por qué? Pues porque apenas se celebran cosas y entonces hoy he dicho, 8 de noviembre, ¿qué se celebrará el 8 de noviembre? Y se celebran varias cosas, ¿quieres verlas? ¿Has oído? Sí. Soy Chewbacca. Vamos a darle. Venga, a ver, que se celebra, que se celebra. Dale, dale. Te juro que no lo he hecho queriendo. Mira cómo me pendulea. Yo te dejo todo el tiempo, el mundo que quieras, pero he preparado un vídeo para nosotros. Ah, pero no lo han dado al play todavía. Yo lo he dicho, ¿eh? Pero si es que se lo están pasando bien, pues contigo. Vale. Haciendo Chewbacca. Mira, mira, mira. Eh, ojo, que es una auténtica gaita escocesa, ¿eh? Totalmente. Mira, mira. Que no todo el mundo sabe tocarla, como tú. Espera, 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 que sale el rebaño entero. Mira. Por favor. Mira, me voy de pastoreo. Dale, dale al vídeo, que me voy de pastoreo. Por ahora no entendéis por qué he traído una gaita. Pero ahora, después del vídeo, sí lo vais a entender. Así que ahora sí, le damos al play. Vamos a ver, 8 de noviembre, algo se tendrá que celebrar. Por ejemplo, el día de la dislexia. Disléxicos no. Loguizante. Perdón, perdón. También se celebra el día sin wifi. ¡Uh! Pues ya lo que nos faltaba para entretenernos. Deja, deja. Pero ojo, que el 8 de noviembre es también el día del gaitero. Vamos a ver el mundo entero, ¿ya podemos celebrar? ¿Tepín, puedes? Soy gaitero y no soy asturiano. Soy gaitero y soy aragonés. Venga, ¿qué preguntaba? ¿Usted sabía que hoy, 8 de noviembre, es el día del gaitero? Pues no, señor. No lo sabía, ¿eh? Pues ya lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer hoy? Pues felicitarles y desearles que pasen un día. Un buen día. Un buen día de gaitero. La verdad es que no, claro. No te tocan la gaita a ti a menudo. No, la verdad es que no. Yo, en cambio, me la toco todos los días, ¿te apetezca o no? Hago así difícil. Un rock and roll, por ejemplo. ¿Un rock and roll? Venga, venga. A por él. No sé, muy aficionado. ¿Esta qué gaita es, Pepín? Que parece un bazooka. Es una gaita alemana. Alemana. No había visto de cerca nunca una. ¿Pero te vas a tocar algo de Juego de Tronos? Si me sale, pues... Bueno, bien, si sale con Barba San Antonio, si no, la Inmaculada. ¡Qué chulo! ¡Vamos a conquistar, Valdez Partera! Se atreve con todo. Star Wars. Toma, ya. Soy un Jedi. Estuviera en Asturias, en algunas ocasiones. Esta es la aragonesa, vale. Le he puesto el traje cico de invierno porque... Por el cierto refresca. Claro, claro. ¡Cumpleaños feliz! ¿Ustedes nietos tienen? Sí. Me gusta la de, me gusta la pepa, fíjese. Bueno, pues para mi nieto. ¿Qué añitos tiene? 25 y 27. Pues para los nietos de 27 años y 15, pepa, pepa. ¡Para vosotros! Ojalá todos los días sean el día del gaitero, ¿a que sí? Bueno, alguno habría que descansar, ¿ok? Es el día del gaitero aquí en España también. Yo lo he buscado en internet. 8 de noviembre, día del gaitero. Ah, porque en Venezuela también es el día del gaitero. ¡Tenemos el origen del día de la gaita, amigos! ¿Tenéis gaita venezolana? No, 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 no. Es totalmente diferente. ¿Cómo suena una gaita? Con maracas, con el 4, la tamborera, el burruco. Una gaita lloraré porque... Fíjate qué curioso, Pepín, que nosotros con tal de celebrar, estamos celebrando todo mal. A mí me ha encantado. Yo a partir de ahora, el 8 de noviembre va a ser el día del gaitero. Tócate la gaita, Pepín, tócate la gaita. Ya sabes que es el día. Exactamente. Lo estábamos celebrando todo mal. Sí, pero es verdad. Pero nos hemos pasado muy bien. Muy bien, y encima estaba Pepín Banzo. Sobre todo tú. Estaba Pepín Banzo. Un aplauso para Pepín Banzo. Qué grande es Pepín Banzo. Y un aplauso para él que me ha dejado esta auténtica gaita. Toma. Qué bonito. ¿Sabes que tú no has sabido tocarla? No, es verdad. Solo has hecho ruido. Es verdad. Pero te reconozco. ¿Sabes qué ha pasado? Que en realidad yo creo que esto es un poco como cuando nos dan un balón de fútbol. Que tienes la necesidad vital de pegarle patada. Pues me has dado una gaita. ¿Tú crees que no la voy a tocar? Pero que eso no es tocar la gaita, lo que has hecho tú. Mira, yo te digo una cosa. Yo... No, no digas ala, no te hagas el indignado. Mira, yo me propongo que me voy a apuntar. Estoy apuntada en zumba. Pilates. Toco el ukelele y me voy a apuntar a tocar la gaita. Porque como aprende a tocarla, igual que me la tocas tú la gaita, triunfo. Hasta luego. ¡Hala, lo que me ha dicho! ¡Hala, lo que me ha dicho!